Hey buenas gente, aquí Luis Enzo Comentando en este nuevo video Bueno, les traigo un video super rápido de como armar el megáfono El cual nos sirve para abrir los portales para los elementos Bueno, la primera pieza se puede encontrar aquí En esta parte alrededor del Pack-a-Punch La otra pieza está muy cerca, que también está al otro lado En el Pack-a-Punch, está por esta parte yendo para la iglesia Vamos a llegar Se encuentra aquí, en esta parte Aquí Y la tercera, el tercer lugar que se puede encontrar Es aquí arriba en el Pack-a-Punch, en una carretilla Está cerca del Pack-a-Punch Y está, ¿dónde está la carretilla? Aquí está Aquí se puede encontrar este disco negro Este es el primer pieza para el megáfono Y pues el megáfono ya se puede encontrar acá En esta parte En esta o en este lugar Está aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!